Yo voy a decirle algo, yo voy a defender a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez levanta esas pasiones. Se pone a pedir esta gente por Jorge Rodríguez. Si es un hombre muy culto, tiene razón Rafael Poleo. Toda la razón. Pero además es hijo de un revolucionario, es un revolucionario. Que representa allá ahorita en República Dominicana la voz de los patriotas. Antes, mire, usted sabe que es difícil, compadre. Ese papel que está haciendo Jorge. Porque él está allá en un ambiente hostil. No vayan ustedes a creer que ya hay cancilleres que van a apoyar a Venezuela. Todos están en contra de Venezuela. Todos los que están en ese diálogo. Y Delcy, y él, y Chatterton, y Elías, y Deboz tienen que defender a Venezuela. Contra todos esos. Habla uno de ellos y 15 de los que atacan a Venezuela. Y ahí está Jorge, defendiendo a Venezuela. Y hasta ahora lo he hecho dignamente y estoy seguro que lo va a hacer. Ahora, esa pelea no ha terminado ahí. Esa pelea no ha terminado ahí, porque esa pelea sigue. Más adelante vamos a contar ahí porque la hija se molestó y el otro y el otro. Ahí se metió un gentío en esa pelea. Nosotros no nos vamos a meter porque no somos chismosos de nada. Aquí solo ponemos lo que ellos dicen. ¿Verdad? O sea, yo no estoy inventando nada. Eso lo dijeron ellos dos ahí. Yo paso lo que ellos dicen que no sale a ningún lado. Mire, yo tengo un poco, yo tengo, no, este equipo de trabajo es un montón de gente que son unas hormiguitas buscando material. Y lo consiguen y yo lo que hago es pasarlo aquí en el programa. Pasarlo en el programa. Por eso se molestan, por eso fue que nos sancionó la Unión Europea porque atacamos la libertad de expresión desde este programa. Imagínate ustedes, porque decimos lo que ellos dicen de sus peleas, que no se atreve a sacar nadie más. El patriota Loro Viejo nos informa. En un extracto del libro Memorias proscritas de Ramón Hernández y Roberto Yusti. Roberto Yusti era un adeco de esos uñas en el rabo, ¿ah? Publicado por el diario El Nacional en el año 2006, se citan confesiones de Carlos Andrés Pérez, muy interesantes en estos tiempos. Una de ellas es la siguiente, abro comillas, lo que decía Carlos Andrés Pérez. Poleo fue agente de la CIA, un tipo enfermo, de una inteligencia malsana, corrupto, que no le importa nada. Ha sido un hombre torcido siempre, un hombre amoral, con una mentalidad retorcida, cierro comillas. ¿Eso es lo que opinaba Carlos Andrés de Poleo? Otro adeco. Entre otras confesiones luego dice, abro comillas, el país no conoce quién es realmente Rafael Poleo. Su cualidad es encontrar complicidades para ocultar sus vagabunderías. Esa es su habilidad, cierro comillas. Se recomienda leer el libro para conocer a Rafael Poleo, el financista venido de Paloma, dice Loro Viejo.